oh i don't know what the shit diga ya teniste ahi estas ahi esta bonita bueno negro i don't know what the shit i don't know i don't know what the shit hey que mas sombús de youtube yo soy Snoopy Food y gtm't gente bueno pues este asi como ven vamos a jugar el net tubis con el muchachon slayer este esta es mi camara aqui al lado No sé en qué lugar va a estar la cámara De Slayer A ver, saluda a la gente mientras yo hago esto Teletubbies Te trajo la cancioncita Y es una basura ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slayer Receta Y sean bienvenidos a Slendytubbies Vamos a jugar Pero antes que nada va a haber un reto Primero vamos a jugar de día Nunca hemos jugado esto, bueno, por lo menos yo no ¿Tú ves, no pi? No, 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 yo tampoco Entonces el reto va a ser, pues a ver Qué tan lejos llegamos sin gritar Y tienen que dejar su like muchachos Si quieren más capítulos de esto Así es como nos vamos a dar cuenta Si quieren más capítulos o si no Así que, pues nada, a ver, tú me avisas Vamos a darle negro, a ver Este, ¿cómo era? Lo de la IP, esa la dejo igual, ¿verdad? Ya me meto yo, tú tranqui Ok, pero la IP la dejo igual, eso Sí, 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 sí Bueno, dale negro, ya aparecí yo Ya apareciste, a ver, yo le estoy picando Únete, únete Yo le estoy picando No me puedo unir A ver ¿Qué rayos? ¿Dónde está el negro? ¿Se une? ¿No se une? No se une No se une, Snoopy Espera, espera, hay que esperar, supongo Porque de nuevo así me tardé ¿Dónde está el negro? Pique y pique No se une ¿Qué tal si ya? A ver Yo también así estaba Le estaba picando y picando y picando Y de repente Pero la IP sí estaba bien, la misma, ¿verdad? Sí, sí, es la misma, según yo Pero o sea, le pongo la que estaba Ahí está, ya turiste Ya vení, ya vení Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está El monito, el monito, el monito Bueno, negro ¡Ay, no, me salió el tipo ese! Sí, 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 sí Mira, tenemos que agarrarnos como pastelitos Mira, aquí hay uno, aquí hay uno Ven, 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 ven Lo agarras Ok Ya, llevamos uno Entonces, así te... Pero vamos juntos, vente, 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 vente ¿Dónde, dónde, dónde estás? Acá Ok, voy a traer a ti, voy a traer a ti Tranqui Tranqui ¿Cómo sale el jodido monito ahí? Como que un pantallazo todo extraño No jodas, vueltas el carajo Sí, negro, ¿qué rayos? Y luego con los audífonos Vamos dos, niga Ok, llevo dos Vuelta para atrás, Slayer No, no, vuelta para atrás ¿Viene atrás de mí? Tranqui, no, no viene nadie Cuando viene, se pone a gritar como loco Según yo, a ver A ver, Slayer ¿Cómo le gusta a la gente vernos sufrir? ¿Qué rayos? No tienes que cantar, Snoopy, no estás cantando Slendytubies 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 ¿Por qué Slady No me da miedo esto? ¿Por qué Slayer? ¿Te estás alejando de mí, negro? Espera, corre, corre, corre Es muy atrasado aquí Mira, aquí debe de haber otro Slendytubies 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 ¡Ay, viene ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, negro, viene atrás de mí! ¡Viene atrás de mí! Sí, sí, sí ¡Corre! ¿Viene atrás de los dos? Tú te ves todo leadeado ahí bien reclutilla A ver, pero quiero que nos empiece a gritar ¡No, negro, no, 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 no le pone! Sí, grita, grita ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me espantó en su muerco! ¡Me voy a alcanzar, me voy a alcanzar negro! ¡Corre, corre, corre! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Vamos corriéndose en la neblibra al fuck this shit, niga! ¡Vente, está en la casita! ¡No, no, 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 no! Sí, la casita ¡La casita! ¡Hala! Está un... Un Teletubie de Goya ¡Ah, aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Mira, mira! ¡Ay, no! ¡Entra, entra, entra, entra! Por aquí está el mono Por aquí debe estar el mono Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Tranqui Tranqui Vente, súbete ¿Dónde estás? Acá, subiéndome Como los dioses del Olimpo Vente, 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 vente Slendytubies Slendytubies A ver, ok ¡Ah! ¡Qué chico! ¡Ah! A ver, negro ¡Ese loco! ¡Viene atrás de mi negro! ¡Viene atrás de mi negro! ¡Viene atrás de los dos! ¡Qué rayos! ¿Dónde estás tú? Ya nos separamos ¡Ahí, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Negro, ven atrás de mi! ¡Negro! ¡Negro, negro! ¡Negro, corre! ¿Dónde estás? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vengo atrás de ti negro! ¡Qué rayos! ¡Qué espantú, güey ese loco! ¡No jodas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¡Viene atrás, atrás de nosotros! ¡Atracito! Luego, luego viene Grita Y digo, no, no bañes Me, me espanto ¡Ah, se puede ir al carajo! A ver ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Ya no hemos agarrado ¡Pam, pah, 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 pah! ¡Viene atrás de mi, negro! ¡Viene atrás de mi! ¡No, ya se desapareció! ¡Ah, no, ya lo vi! ¡Está ya! ¡Viene bien a lo lejos! ¡Viene, viene, viene a lo lejos! ¿Solo se da uno? ¿O te saldrán más después? No sé No, pues es que depende De la dificultad, yo digo ¡Mira, me espantó su mendigo! Jogueritos de... ¿Cómo nos vamos a ir por aquí? Eh, barro espaciadora Como Superman, checa, checa, checa Sube, 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 sube Sube, 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 sube Pícale al loco, pícale al loco ¿Qué no puede ser? Ay, me espantó ese tipo La imagencilla, Belín, que no bañes No, no, no Pícale, pícale, pícale Por la izquierda, negro, por la izquierda Vamos, 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 vámonos Ah, esas imágenes No sé, supongo que nos viene siguiendo Sí, ahí viene, ahí viene Es que esas imágenes de un frame En serio que, ah Espera, 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 negro, espera Corre, 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 corre Corriendo, sin detenerme ¿Cuántos llevamos? ¿Hasta por qué? No sé, llevamos como dos o tres O sea, llevamos un poquitos Llevamos tres, son diez Ay, 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 de verdad A ver Ya se fue, ya se fue No, está ahí viene, ahí viene, ahí viene Viene a lo lejos No, 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 ahorita se ve a teletransporte Y nos va a salir para aquí gritando Hola Ya estoy sudando, Snoopy ¿Dónde estás, negro? Ay, ahí vienes Slendytubes Seguimos por el caminito Caminito del amor Ya no viene, ya no hay nadie Ya no viene, ya se murió Qué bueno, se fue al carajo Ay, 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 pero ahorita nos van a empezar a salir frames así Con caras del Slendy muerto O una tontería Ah, sí, qué rayos, negro A ver, mira, hay un caminito Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay una cosa Cómetelo, cómetelo, cómetelo El gancito, el gancito Ahí está, vente, vamos a la izquierda Corre, corre, corre Porque hace la situación Aquí no hay nada Vamos al caminito, el caminito No bañes, me espanto A ver, tu sombrerita te ves tú reclutas Ay, 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 ay ¿Cuántos de estos eran? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos likes? Eh, ah, sí, a los 200 likes Vamos a jugar el siguiente nivel El siguiente, es el siguiente nivel Eh, a los 200 likes Así que dejen sus likes muchachos Si quieren más tontería Yo creo que sigamos, pero Sí, ya estoy, ya estoy Dios, qué rayos Porque eso no da tanto miedo El morado No, el morado es el que da miedo El rojito y el otro no Pero el morado es como una cara ahí toda Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre, corre, corre Que no se ponga a gritar Vale, negro, que ahí viene Que ahí viene, negro Voltea, voltea, voltea Voltea, voltea, voltea El moradito es el que te jode Ese sí, en verdad que sí me espanta A ver, vamos, vamos Vamos, Snoopy, Snoopy Imagínate ¿Dónde estás? Acá, acá, acá Aquí debe haber un Ya tenemos que recolectar los judíos Sí, llevamos cuatro pastelitos No puede ser Sí, pero Ve, ¿cómo empezamos nuestras series Locoshonas? Ya hablamos dos series El de zombies y este Así que A ver Que dejen aquí abajo Los otros juegos que quisieran Que jugáramos Así, igual Y para que sigan así con la historia Sería uno en el canal de Slayer Que es este Y luego el siguiente en mi canal Y lo así, y así Pin, pan, pin, pan Así, exactamente Lo vamos a estar dividiendo Es uno en mi canal Y uno en el canal de Slayer Así que Yo estoy sudando Ah, buena, buena, buena No lo vi Y entonces Es importante que se suscriban A los canales a ambos Para que vayan checando las series Y todo esto Pero Ah, la bestia Estoy sudando Y luego, ¿cuándo perdemos? ¿O qué? Cuando te agarre el mono O cuando ya lleguemos A las 10 Porquería Pero ya esto Y mira, ya ha pasado un largo tiempo De que no nos han puesto un frame Así que ahorita nos van a poner una basura Con la cara del Slenditube morado Mira, vine hasta allá atrás Y vine bien rápido Se puede ir al carajo Por acá debe haber Tienes que seguir el caminito, ¿no? Para encontrarte los sesos Según yo No sé Yo digo que no Yo digo que no siempre ¿No siempre? ¿Qué rayos? Fuck Negro Estás muy lejos, negro Voy atrás de ti Pues córreles, no pi Venga Voy corriendo, negro Voy corriendo Negro Me está temblando la mano Estoy sudando Ay, no Ah, lo viste Yo cuando me dijeron Slayer Juegas Slenditube Dije, no, esa tontería No creo que te espante Pero con los audífonos puestos Y eso que está de día, ¿eh? Imagínate los gritotes En el nivel de noche No, en el nivel de noche ¿Qué raro? ¡No puede ser! Ese Ese es el que te jode Ese 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 muradito Bueno, cuando Mira, ahí hay un Slendy muerto Y hay un pastelito Espero que no se levante Y me mate o algo así Uy, uy, uy ¡Sácalo a huerto! ¡Sácalo a huerto! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver ¿Llevamos qué? ¿Cuatro de diez? A mí me salió cinco de diez A mí me salió cuatro Leí mal, no sé Ya estoy loco Siento que me voy a perder En la neblina Sí, pero por acá debe haber Alguno ¿Viene ese tipo atrás? Sí, sí viene Sí, sí, viene Se ve nada la sombrilla ahí ¿Dónde ahorita nos Encuentramos con pared? No A ver Para acá negro, para acá Corre, corre, corre Viene, viene Para acá, para acá Corre, corre, corre Corre, corre, corre Voy a empezar a gritar Cuando empiezas a gritar Aquí negro Aquí, aquí, aquí No, no, no A ver, a ver Sí, sí Yo vengo atrás de ti Pero no quiero voltear Viene súper cerca Viene súper cerca Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Estoy al lado de ti ¡No! No puede ser Corre negro Ya saben que te jode el morado En serio que ya saben que el morado es el bueno, eh Porque ya nos lo pusieron dos veces seguidas Ay, ya, ya Para acá, para acá, para acá Para dónde, para dónde Voy, 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 voy A ver Lidereas no pi Lidereas no pi Lidereas no pi Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene ese loco Empieza a gritar Que empieza a gritar Empieza a gritar A la bestia Te acabas el teclado porque sudas, eh Yo creo que luego voy a poner unos guantes mejor después Si no es rato Adiós teclado Mira, ya se está yendo Se está alejando Bueno, sí, más o menos Pato, se supone que son ¿Qué rayos? Son diez Son diez, sí Pero ya no hemos encontrado ni un carajo No creo que esté por la colina o algo así No, vente, vente, vente Ya se está acercando cada vez más Aquí tiene que haber uno A ver, vamos a regresar por el caminito Vamos a tomar el caminito del amor ¡Oh, la bestia! Espero que nos pongan uno por aquí Porque ya tiene tiempo que no agarramos uno Sí, ya Ah, desde el teletubi ese Empastillado, a ver Aquí en medio debería de haber uno Pero, ¿será que pasamos? No, ya no ganaron ¡Ah, viene! A ver No, para acá ya fui Buena, buena, buena ¿Agarraste uno? Pero a mí me sale que dice O sea, yo, mira Yo nada más tengo cinco Sí, ahorita me salió cinco también Fuck Corre, negro Viene súper cerca Sí, ya viene bien cerca Ay, se puede ir al carajo ¿Hay uno? ¿Quién es uno? ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡Ya te está agarrando! ¡Te está agarrando! ¡Te está agarrando! ¡El negro está corriendo! ¡No hay un AP, negro! ¡Negro, negro! ¡Yo está bien cerca de ti! ¿Qué carajos? Yo estaba por mí también ¡Ah, qué rayos! ¡Casi me doy un cuarto! ¡Ya está bien cerca! ¡Ya te va a agarrar! ¡Está súper cerca! ¡Te va a agarrar! ¡Te va a agarrar! ¡Te va a agarrar! ¡No, negro! ¡Ya! Oh, sí, está súper cerca Está atrás de ti, lo tienes atrás Voy corriendo Ya te agarraron, o ya me agarraron a mí O sea, ¿tú? Pues a mí, ¿qué carajos? Ah, o sea, con que uno agarre Se acabó No, se puede ni al carajo A la bestia, ¿cómo lo viste, Snoopy? ¿Te gustó o no te gustó? Ah, no me gustó No me gustó Me hizo sudar realmente Entonces, recuerden, muchachos, la meta es muy sencilla Es el primer episodio de 200 likes Déjenlos aquí abajo, también suscríbanse al canal de Snoopy Ya que la segunda parte va a estar en su canal Recuerden seguirme en las redes sociales Y estuvo bastante, bastante lucido ¿Qué te pareció, Snoopy? Ay, no puede ser Ah, la bestia Pues nada, comenta, suscríbete, deditos arriba Y gracias Ay, no puede ser Ay, no puede ser Ay, no puede ser Ay, no puede ser